Y no la trae, ¿quiere rueda? No la trae. Ella viene sola, ella viene sola. ¡Mami! ¡Yani! ¡Ay, ella está preguntando! ¡Samira! ¡Mami! ¡Samira, voy a patear! ¡Mami! ¡Ay, no sabe, mira, no sabe! ¡Yani, metete, metete, Yani, metete! ¡Vente, vente! ¡Abra, bríjale ahí! ¡No te va a abrir! ¡Coyo! ¡Dile, dile, dile que le diga, es que no sabe mi mami! ¡Y no sabe! ¡Mira, allá va, mami! ¡She doesn't know where to go! ¡Maria! ¡Maria! ¡Allá! ¿Dónde está? ¡Ay, no sé! ¡No la trajeron! ¡Allá va, allá va, allá va! ¡Ya, ya le pregunto! ¡Ya le pregunto! ¡Ya le pregunto! ¡Ay! ¡Ay, me rezo! ¡Ay, cómo le hago! ¡Colga, Lidia! ¡Quítate! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh, Dios mío! ¡Abuela! ¡Ah! ¡No! ¡Cuándo ya abran! ¡Vamos a ir! ¡Abuela! ¡No escuchan! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Ay, Dios mío! No. No. No, y a la maneta no la secaen. Ven a la. Vente papi. Para allá? Si, para allá. Un vestido con una raya negra. No. En el a, en el a, en el a, en el a, en la silla, papi. No. Mi nombre es María. No. No. Tía, por ahí puede salir? Tal vez. Veo por ahí. Veo por aquí. Veo por aquí. Veo por aquí. Pero colga, hombre. Tía, por qué no cuelga? ¿Quién es? Pati. Por eso ahorita que hable. Por eso por aquí. Como quiera que tengo el video. Dígale que no hay que. Y pobrecita no va a sentir. No. De nada. Tiene. Ahí viene. Ahí viene? Ya, se muss. D�. No, no, no. No, no,ible né Y broader. Ahí viene? Ya viene que la de? Ahí viene. Yo también mueы. ¡La de minutos responde! Mami! ¡Mami! 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 ¡Tía, muévese para acá! ¡Venganse para acá! ¡Mami! Ya ha ratos si le has salido, pero me... ¡Mami! ¡El oficial me dejó porritos en ojos! ¿Está bien? ¿Está Roberto, mami? ¡Mami! 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 ¡Mira! yo no me envío y aquí no me envío ¡Mira, mi acaba! esta lazo a las 5 y media ¡Mira, mi acaba! ¡Mira, mi acaba! ¡Mira, mi acaba! ¿Quién es? ¡Erika! ¡Mira, mi acaba! ¡Mira, mi acaba! mami 20 mensajes que le iban a interrogar cuánto tiempo la tuvieron no nos tuvieron como 15 minutos mami 20 mami aquí está su tía gloria yo me perdí porque no salgo mándale saludos acá que si llegó bien y que acabó de llegar a los toretas y ahí dígales usted que ya llegó